martesinos buenas tardes cómo están nosotros vamos rumbo a trabajar les cuento que entre que me estaba arreglando estaba grabando les videíto recetita para para el canal porque por ahí tuve una petición de una receta bien rica cocinando en olla de lento cocimiento me comentaron y me pidieron que les hiciera alguna recetita hecha en olla de lento cocimiento son esas ollas eléctricas que pues puedes dejar la comida toda la noche cociendo así bajo y no le pasa nada y quedamos rica muy jugosita entonces bueno dije bueno voy a ver qué receta les puedo compartir en ese tipo de de hoyitas y bueno les voy a compartir una muy 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 rica muy buenas recetitas y es que bueno para que estén pendientes al canal cuando la suba verdad y este y espero les funcione porque a mí se me hacen muy prácticas ese tipo de hoyitas se me hacen muy muy prácticas porque es como que andas haciendo varias cosas dejas la comida y la condimentas te olvidas o sea no tienes que estar cuidando la lumbre que se te vaya a quemar ni nada y ya rapidito está este bueno no rapidito está pero está la comida y no pues no pasa nada si está padre así la ollita entonces tengo varias recetitas con con ese tipo de de forma de cocinar y bueno pues como me hicieron la sugerencia me acordé y dije ah ya sé qué receta les voy a les voy a compartir ahí está el sol a todo lo que da quiero ver así donde no se me vea tanto el sol pero yo crecí así vamos a tener que dejar y bueno también les cuento que ahorita como les decía al principio vamos rumbo a trabajar ayer también trabajamos este tuvimos evento porque mucha gente no sabe verdad pero yo me dedico a cantar entonces este ayer tuvimos evento ayer viernes y pues andamos un poco desvelados digo andamos porque pues aquí viene mi esposo y él es el que instala el audio y la iluminación y ahí le mueve a los micrófonos y deja todo listo para que los músicos lleguen y pues hagan su trabajo y los cantantes también y yo pues canto entonces tuvimos evento ayer y pues andamos un poco desvelados no no quiero decir un poco andamos desvelados no andamos un poco andamos desvelados pero bueno ya sabemos que así es nuestro trabajo entonces pues tenemos que apechugar como se dice no se aguantar de que ya sabemos que así es y que cuando hay evento pues nos vamos a meter una desvelada y pues tenemos que aguantar y ahorita vamos a ir a a una casa que nos contrataron para cantar no va a ir todo el grupo porque tengo un grupo grande y va a ir nada más el acústico y después de ahí me van a acompañar a un casino donde también estamos tocando no todo el grupo una parte del grupo y estamos tocando ahí a veces los sábados porque cuando hay evento pues pues no verdad priorizamos el evento grande donde vamos todos y este y bueno pues a dar el servicio y así es martesinos entre que ando grabando la recetita que no me quiero atrasar con las recetas y el trabajo y bañándome y alistándome y bueno pues todo lo que tenemos que hacer este pues aquí estamos y les dije bueno les voy a bloguear un poquito para saludarlos y para que tengan un contacto directo conmigo porque por ahí me comentaron que estaba subiendo recetas y que ya no salía yo a darles la bienvenida y a saludarlos y bueno dije bueno ahorita los voy a saludar y para que me acompañen este sabadito espero pues se diviertan y vean pues como va a ser mi sábado y bueno nos vemos al ratito martesinos nos vemos las La primera vez que te miraba, todo fue tan tierno, hubo conexión de tu mente, te veo Mucho abrazo Te veo que si no oye nuestro oscuro, salud a los niños Gracias por invitarnos, nosotros somos la red de la música y queremos estar con ustedes esperando y disfruten nuestra música A veces si las saben nos ayudan a cantar No dejaras un lance de manos de luz en el espejo Combinado así a nuestro nombre de huir En forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a los tiempos Quería que acabara con alguno de los dos A veces mi círculo Las mil y una noches que pasen Contigo Las mil y una noches Las mil y una noches que pasen Conmigo Conmigo Las mil y una noches Las mil y una noches que pasen Las mil y una noches que pasen Y nos ayudan a cantar Y nos ayudan a cantar Las mil y una noches que pasen Y nos ayudan a cantar Las mil y una noches que pasen Y nos ayudan a cantar Las mil y una noches que pasen Y nos ayudan a cantar Hoy ni tú ni yo Sufimos llorar Muchas gracias Muy amables, muchísimas gracias Oye, ya le marque a este chavo Y no me contesta 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 Soy yo de su querer En sus ojos quiero Escucho en cada día la radio Me aseguro que no voy a morir Yo prefiero tus tuñilos También Me prefiero sentir Yo voy à centre Con los calles esperando en que estar A esta noche alguien que quiero amar Y la mirarás Yo me voy a ir esperando Y el cielo no me deja descansar Porque el cielo me pongo a llorar Y el cielo no me deja descansar